Hola amigos de Tendencia y Belleza, soy Isa Montalvo, el día de hoy los saludo con una invitada muy especial, ella es Angie, quien nos va a hablar acerca del tema del día, que son el Feng Shui para el día de la boda. Angie, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy amable por invitarme. Nosotros, complacidos de tenerte aquí, yo sé que los televidentes están muy ansiosos porque siempre que nos has acompañado nos traes unos temas bastante importantes y muy prácticos para nuestra vida. Cuéntanos un poquito de ti, recordémosle a los televidentes, ¿quién es Angie? Bueno, yo soy maestra del Feng Shui, hace unos más de 15 años trabajo con el Feng Shui, vivo en Colombia bastante tiempo y además pues tengo una tienda que los puedo asesorar a todos con la parte de ese tema del Feng Shui y la armonización de espacios en tu casa. ¿Cuándo nace la idea de venirte para Colombia a trabajar y a compartir tu conocimiento del Feng Shui? No, pues yo, mi abuelo fue diplomático, lo mandaron para Colombia precisamente y pues aquí nos quedamos todos encantados y aquí nos radicamos realmente, pues ya llevamos muchísimos años aquí. Claro que sí, nosotros felices de tener personas como tú que están siempre llenos de buena energía, de buena vibra y con la intención de ayudar a las personas compartiendo todos estos conocimientos y rituales que se pueden aplicar para tener una mejor calidad de vida en varios aspectos, lo emocional, lo económico. Contémosle un poquito a los televidentes que de pronto no manejan muy bien el tema del Feng Shui, ¿qué es y para qué lo podemos utilizar? Bueno, podemos armonizar nuestro espacio con técnicas de Feng Shui o con colores según lo que nosotros necesitemos, la necesidad. Pues activamos también riqueza, prosperidad, amor, esto no hace ningún daño a nadie, pues sabes, el Feng Shui es esa armonización, entonces no es que sea un ritual para atacar a alguien, nada de eso, simplemente es armonización para que tengas una vida más alegre, mejor tu calidad de vida como tú habías dicho. ¿Por qué? ¿Qué le puedes decir a los televidentes que de pronto son un poco escépticos a estos temas, de la importancia del Feng Shui, de la importancia de que apliquemos esto de la armonización en nuestros hogares y en nuestra vida diaria? Bueno, es la armonización en un espacio, entonces si digamos tenemos organizado nuestro hogar, tenemos organizado nuestra vida y ahí sucesivamente la energía fruye, o sea, no es simplemente hacer un ritual por hacer, sino simplemente para organizar la energía y mejorar todo aspecto de nuestra vida. Claro que sí, bueno, entonces nos queda clarísimo que es importante ponerle algo adicional a la vida y no estar como con el corre-corre de todo el tiempo, sino organizarnos un poco y tener en cuenta que de cómo esté nuestro espacio, que es el hogar inicialmente en nuestras habitaciones, pues así mismo va a fluir la demás energía en los otros campos de nuestra vida, sea el social, el laboral o si estamos estudiando, pues a todos nos aplica la intención de tener una vida armónica y un poco más sana. Tenemos bastantes objetos acá, vamos a contarles a los televidentes superficialmente para qué es cada uno y ya en los otros segmentos hablaremos puntualmente del objetivo de cada uno. Bueno, aquí te traje el día de hoy un pendón de la doble felicidad, que es la parte de relaciones personales, la diosa del amor, la diosa Wanjin, que muchas veces lo conocemos, lo hemos visto en sectores, son estas casas o en las casas de los vecinos y pues uno tiene la curiosidad para qué es. Las diosas son ellas. La diosa del amor, la diosa Wanjin. Está el farol de la prosperidad con los niños felices o los niños felices en figura, pues foto matrimonial y los cristales cuarzo, que es lo que les traje hoy como para que sepan qué deben hacer el día de tu boda. Cuéntanos, cuando hablas de los niños felices, ¿es especialmente para los niños o simplemente es el ritual para la felicidad? Es el ritual de la felicidad, no son para los niños ni el tema de los hijos, es para la felicidad en la pareja. Cuando el tema, vamos a retomar nuestro tema que es el día de tu boda, la casa, generalmente cuando se casan las personas, ya tienen un hogar establecido, es decir, ya conviven juntos, ¿es importante hacer modificaciones o cambios cuando ya se han casado? Sí, claro, hay algunas modificaciones, no es lo mismo tener la cama de soltero y meter a la esposa, novio ahí o el esposo ahí, no es diferente, tienes que tener tu cama doble y siempre los colchones, cuando tú compres una cama, siempre los colchones que sean uno solo, no los dos, como los tipo queens, que vienen dos colchones y se pegan, no, tiene que ser un solo colchón para que la energía no se disuelva. Claro que sí, muy atentos entonces todos nuestros televidentes, ahí superpilos tomando nota, para todo el tiempo que nos queda de programa, para que estén super atentos, tomando nota de todo lo que a ustedes les puede servir, recordemos que no todo es para todos, nosotros miramos qué nos sirve, qué nos interesa y qué se nos puede aplicar. Les recordamos que nos pueden seguir a través de Facebook como Tendencias y Belleza y nuestro correo electrónico, tendenciasybelleza, arroba gmail.com. Angie, danos un minutico, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, ustedes no se muevan porque ya regresamos con más del Feng Shui para el Día de tu Boda. Ya estamos de regreso con este tema tan importante para nosotros y es el Día de nuestra Boda aplicado con el Feng Shui. Vamos a hacer unas preguntas muy puntuales y es que siempre que vamos a hacer nuestra boda, pues tenemos todo lo tradicional, nos vestimos en la casa de la mamá, nos llevan hasta la iglesia, bueno, son como los rituales que siempre se han hecho por tradición en Colombia, pero tú que vienes como con todo el tema del Feng Shui, cuéntanos si existe una manera especial, un ritual diseñado para que la boda no solamente sea todo un éxito, sino que la unión que vamos a tomar con esa persona, pues especialmente que sea para toda la vida. Bueno, tú como dices que siempre uno se viste en donde las mamás y es verdad, allá también, pero se debe utilizar, en China se utiliza el color rojo para el día de tu matrimonio, pero pues aquí se utiliza el color blanco, igual cualquiera de las dos opciones sirve. Si ustedes se van a utilizar un vestido blanco para el día de tu boda, pues adentro lo ideal es tener una ropa interior roja, algo rojo, sea brasier o algo rojo, porque el rojo atrae prosperidad entre la pareja y entre la familia. Y pues antes de que te peinen o te maquillan el maquillador, ojalá el abuelo o la abuelita de tu casa, ojalá mejor la abuelita, te peinen tres veces para desearte suerte y éxito en las descendencias. O sea que es bien bonito los rituales que nosotros tenemos para nuestra familia, para nuestro hogar y el matrimonio es espectacular. Bueno, te peinan tres veces, debes utilizar objetos de oro, nunca de fantasía el día de tu boda, porque el oro atrae prosperidad y atrae dinero, entonces para que tú te cases con dinero y buenos éxitos y buenos augurios. Claro que sí, cuando es el día de la boda, la novia generalmente está en un corre-corre impresionante de su spa, luego pasa a sección de maquillaje, prueba de vestido y es una cantidad de cosas, de pronto diríamos que no quedaría tiempo para tomarnos el detallito de empezar a tener actos como de feng shui, de pensar en el tema de la ropa, entonces de que me pongo los accesorios de oro, pero ya sabiendo y teniendo claro lo que nos has dicho, pues nos queda más fácil irlo preparando. Adicional a esto, ¿qué otras cosas pueden hacer las novias en el momento que se vayan a casar? ¿Qué consejitos más les puedes dar para que tengan en cuenta y sea más que un éxito esa relación y esa unión? Los maquillajes. En China es muy importante que la mujer se pinte el color del labio rojo ese día, porque también es protección. Hay muchos truquitos el día del matrimonio que es muy interesante y les voy a explicar durante el programa cómo lo van a hacer. Bueno, normalmente pues nosotros nos maquillamos en una peluquería, nos arreglamos y todo, su spa es importantísimo, esos baños que nos regalan los spas que son de luna, el baño de luna y baño que es espectacular porque arregla tu energía y equilibra tu energía. Adicionalmente a eso, pues obviamente un perfume, ojalá de olor lirio, el lirio es espectacular para el amor porque el lirio significa 100 años juntos, entonces un perfume que a base de lirio es muy importante para ese día de tu boda. Objetos de oro, que ya hemos dicho objetos de oro que debes utilizar, cadena o areticos de oro, pues aquí hay como tradición de que algo robado, algo prestado también, en China también lo debes utilizar, algo pues robado no, pero sí algo prestado por tu tía, por un familiar que la relación sea muy importante o que tenga un matrimonio muy bonito, así también te desea suerte y éxito en tu relación. Entonces ya saben, ir pensando quién es esa persona que nos puede prestar ese objetico para usar ese día como amuleto de buena suerte. El tema de la habitación, retomando que hay la posibilidad de que se vayan para un espacio nuevo o ya hayan compartido espacio de apartamento o casa, cuéntanos si puede haber una preparación especial hablando de los objetos ya puntualmente como hablamos de los cines en otros programas, los paticos que son símbolo de unión y de amor en pareja, entonces ¿qué podríamos tener de preparación adicional en nuestros cuartos para ese día? Bueno, el pendón de la doble felicidad que yo les he dicho, este se debe colocar en la cabecera de la cama, en la parte de encima y en la puerta de la habitación y en las ventanas para el día de tu boda, o sea para preparar la habitación nupcial, este símbolo es muy importante porque simboliza doblemente felices, entonces es un símbolo súper lindo que lo debes colocar en ese día, es súper importante. Cuando uno dice que quiere decorar su habitación para el día de la boda, ¿qué debes hacer? Debes colocar también la foto de matrimonial, ojalá que se hayan hecho un fotoestudio de la pareja, vestidos de novio, simplemente los dos de pareja y lo coloca encima de la cabecera de la cama, que sería especial para las relaciones de pareja. En las sábanas se debe colocar sábanas rojas para ese día, no blancas, porque por lo general aquí usamos el blanco, pero el rojo es símbolo de amor y con el símbolo de doble felicidad bordado es una energía muy linda para la pareja. Y colocar, ahí sí aplicaría los dos ositos, osito pero vestida de novia y el osito vestido de novio encima de la cama. Por esa noche. En el caso de pronto que la pareja tenga su noche, su primera noche como casados por fuera de la casa, ¿es importante que en ese lugar también estén las sábanas rojas donde se puedan ir? ¿O simplemente la primera noche que tengan en la casa que cumpla con estos requisitos? Esa es la noche que cumples cuando llega a tu casa, porque muchas parejas se casan y se van de una vez para el luna de miel. Entonces es importante que lo llenen de pétalos en el hotel, pidan que le llenen de pétalos de rosa encima de la cama, entonces simboliza el color rojo, porque pues no creo que tenga sábanas rojas, excepto que apliquen el Feng Shui en ese día. Entonces colocamos las sábanas con pétalos rojos, funciona muy bien para el Feng Shui, para que haya esa armonía. Una champaña es muy importante porque la champaña limpia y purifica y protege la energía para la pareja. Entonces es muy importante la champaña y por lo general los hoteles regalan champaña el día de tu boda. Claro que sí, eso es importantísimo que todos los familiares estén súper pendientes con esos detallitos cuando las parejas se van, sea para tener una noche por fuera de casa cuando se casan o cuando viajan de luna de miel, pues estar pendientes la familia de que esos detallitos como los pétalos de las rosas y las champañas no vayan a faltar en esa noche. Es importante también aclarar cosas que por nada del mundo podemos hacer o podemos tener. ¿Qué sería? ¿Qué puedes tener? ¿Qué puedes tener? Pues las flores, pues las flores, el lirio para el ramo es muy importante. ¿Qué no debes tener? No debes tener cuchillos ese día en tu habitación, pues digamos porque es que los cuchillos cortan las relaciones. Mucha gente dice no, yo tengo mis cuchillos que es protección, lo pongo detrás de la puerta, tienen algunas creencias en algunos lugares, pues no se debe utilizar ese día en esa casa. Y no debe utilizar pues las personas que van acompañándolos a ustedes el día de su boda rojo. El único que debe usar rojo es la pareja. Entonces el rojo es protección, pero para la pareja que vaya de rojo, pues daña nuestra energía, pues absorbe nuestra energía positiva. Bueno, eso es información no para la novia, sino para los invitados a cualquier boda. Ya sabemos, no debemos presentarnos vestidos de rojo porque vamos a afectar y a bloquear la energía. Acá tienen como que la tradición de que no se debe usar blanco porque copian a la novia, algo así. Allá no se debe usar rojo. Bueno, entonces para curarnos en salud, evitar el blanco y el rojo. Igual no está de más de pronto en la invitación aclarar que pueden ir vestidos de cualquier manera, menos con el color rojo. Las personas que de pronto son muy creyentes de todos estos rituales, yo sé que lo van a hacer con toda la actitud porque la idea es que todo funcione. Cuando hablas de los lirios para decoración de la boda, se pueden usar en la iglesia o en el lugar de la recepción. El ramo de la novia, ¿cuáles son las hojas o las flores? Lo ideal para cerrar con broche de oro todo el ritual del Feng Shui. Bueno, lo más importante en el ramo de las novias, hay gente que le gusta usar rosa, rosas rojas para ese día es muy bueno, pero las espinas a mí no me gustan porque las espinas chuzan y puede chuzar la energía de la relación. Entonces siempre aconsejo los lirios. Los lirios tienen el significado de 100 años juntos. Junto a la pareja lirios puedes utilizar la orquídea morada, que es transmutación de energía. Es muy bonito, un buque así de flores, queda muy lindo y decora súper bonito. Bueno, importantísima toda esa información. Nosotros ya sabemos que el tema del ramo, pues las flores que tú nos acabas de aconsejar son las ideales. Recordemos que para tener la unión y lograr el objetivo que es la armonización para ese hogar, lo que importa no es que tanto nos combinen esas flores como la orquídea morada, sino simplemente que sean las idóneas para ese día tener muchísima abundancia y prosperidad para nuestra relación. Es un tema bastante importante, nos vamos a un pequeño corte, pero ya regresamos con más de todo lo que debemos tener en cuenta el día de nuestra boda. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Retomamos amigos de Tendencias y Belleza, estamos con Angie hablando del Feng Shui para el día de nuestra boda, todos esos truquitos o rituales que podemos hacer para asegurar una unión placentera y muy, muy, muy sana, porque lo importante es que siempre que estemos con nuestra pareja, pues sea la pareja idónea y sea una relación totalmente sana para nosotros y nuestras familias, obviamente. Antes de irnos a la parte de banquetes y la recepción de cada boda, estamos hablando de todo lo que hay antes de llegar a la iglesia. Cuéntanos alguna, algo que debamos hacer, algún ritual o algún truquito o algún amuleto, algo que se pueda hacer antes de llegar a la iglesia, en el momento en que la novia va a salir de la casa, si de pronto sabes de algo que sea importante tener en cuenta. Bueno, la novia siempre tiene que salir de la casa protegida con el velo ya abajo, con una sombrilla, o sea el de decano, la persona que lo acompaña, el hombre, tiene que salir con una sombrilla roja tapándola hasta llegar a la limusina o al carro, a lo que sea, pero tiene que salir con una sombrilla roja porque es protección, no le puede dar la luz directo, sino que hasta que llegue al carro. Y lo mismo cuando sale del carro a la iglesia, tiene que llevar esa misma sombrilla roja, es protección para la novia hasta que llegue a su iglesia o a su notaría para la firma de su documentación. En el caso de las mujeres que ya por tradición creo que el tema del velo no está muy en furor y que no tengan la sombrilla roja, ¿hay otra manera de protegerse o es indispensable comprar la sombrilla como hacer la recepción? Hay que comprar la sombrilla roja, yo personalmente yo la utilicé en la sombrilla roja, me tocó buscármelo porque en Bogotá a veces es complicado conseguir una sombrilla roja y es muy importante. O se manda a hacer. Se manda a hacer, pero digamos si la persona no lo compró con anterioridad, vaya a búsquelo porque es importante tener una protección antes de llegar a tu carro y antes de llegar a la iglesia. Sin sombrilla no hay boda. No sales, no sales. Bueno, y cuando hablamos del velo, las personas que no estén interesadas en usar velo porque ya son jóvenes o porque ya han tenido hijos, bueno, por cualquier razón, ¿es válido no tener velo o es importante llevar el velo? Es mejor llevar el velo para protección, como se dice, el velo y la sombrilla va a la par como un símbolo de protección. Ya cuando llegas a la iglesia y pues ya eso, pues te lo subes y ya entras a la iglesia pues con tu carita. Normal porque pues hay mucha gente que hoy en día ya no utiliza el velo para taparse la carita. Ha sucedido, generalmente pasa, que se casan después de haber tenido un hijo o dos. ¿Es igual de importante hacer todos estos rituales? ¿Se puede igual ella cubrir el rostro? Claro, es igual. ¿Quién dijo que no tenemos derechos los que ya se casaron, los que ya tienen hijos o los que no? Todos tenemos los mismos derechos y pues qué bonito que puedan hacer este ritual del día de tu boda pues para armonizar mejor ese matrimonio. Bueno, en el momento que ya decidimos escoger nuestra recepción, en cuanto al sitio, ¿qué aconsejas? Un lugar abierto, un lugar cerrado, que la recepción se haga en la tarde, la mañana, la noche. Todo lo de la recepción, cuéntanos qué es lo más importante, los colores para decorar. Bueno, en la recepción es muy importante el color para decorar. En China, mira, el día de tu boda es importante, el rojo. Puede ser cualquier otro día no, pero el rojo es muy importante. Pero hay gente que no les gusta, es válido. Como les digo, siempre tenga este símbolo de doble felicidad. En como el lugar de la recepción donde vayan a tomar las fotos familiares, porque pues mucha gente se acostumbra a tomar las fotos familiares, o con los invitados, tengan este pendón de la doble felicidad pegado en una pared y ahí se hagan toda la recepción, porque simboliza doblemente feliz y siempre pues haya una armonía de pareja. Eso es importantísimo en la recepción. Y en los manteles, pues rojo, y ahí las comidas, que más adelante les vamos a contar qué tipos de comidas es importante. ¿Y cuando hablamos del lugar? ¿Un espacio abierto, cerrado? No interesa, no interesa que sea abierto o cerrado. Lo interesa es que lo pasen bien, lo pasen rico y que les guste la decoración de ese lugar. ¿La hora para casarnos, cuál es la ideal? La hora y la fecha para casarse hay que escogerla según la fecha de nacimiento de cada persona. No es que yo, ay, yo quiero casarme tal día. Resulta que el día puedes chocar con tu signo y por eso a veces los matrimonios terminan un poco mal. Entonces es bueno que consigan una guía finchui o una guía astrológica para que te escoja el día de tu boda conveniente con las dos fechas de nacimiento, que es la del esposo y la de la esposa. Claro que sí. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta todos estos detallitos importantes, cuando se sale la novedad de la iglesia o cuando sale la notaría, están todos los familiares haciendo un caminito con los fríjoles, las lentejas, el arroz. Entonces, bueno, cada quien usa un objeto diferente para hacer como lluvia de prosperidad y para que no falten los alimentos y todo ese tema. ¿Qué tienes para decir respecto a eso? Bueno, deben utilizar el arroz, es símbolo de abundancia, pero ahora hoy en día muchas iglesias no dejan utilizar, pues por el riego de que se ensucia y no sé qué, el arroz o las lentejas y esas cosas o los pétalos de rosa. Yo siempre les digo, no pueden hacer eso, no significa que no puedes tener. O sea, llamar la prosperidad, que pues contrata un grupo de mariposas, en los mariposarios venden mariposas, siempre debes utilizar 108 o 99, cualquiera de los dos. Yo prefiero 99 porque es siempre juntos, 9, 9, siempre juntos. Entonces, 99 mariposas y los dejas ir, simboliza felicidad eterna. Es súper linda. Bueno, entonces ya saben que podemos estar cambiando el arroz por las mariposas. De hecho, estéticamente se vería muchísimo mejor una lluvia de mariposas en lugar de una lluvia de arroz. Bueno, y ahora sí entremos al tema más importante, el banquete. ¿Qué podemos ofrecerle a nuestros invitados y qué se debe servir que todo vaya alineado en pro del éxito del matrimonio a través del Feng Shui? Bueno, siempre hay que servir, digamos, pescado, que es abundancia, el marrano es prosperidad, o sea, un marrano o una lechona en este caso puede servir para el día de la boda. O un lomo. Obviamente, un lomo, pero el marranito tiene un símbolo, que es el símbolo de la prosperidad. El pescado también es un símbolo. Puede ser que no se lo vaya a consumir, que quede como un... Decoración. Decoración, claro, unos chiquititos, la cabecita, el pescado, el pollo siempre tiene que ir porque es ofrenda a los deidades para que reciban las bendiciones. Y ya vienen, digamos, las frutas, que las frutas son mandarinas, que la mandarina es prosperidad, las manzanas es protección también, la piña es abundancia, que debe ir siempre en los platos, que no debe faltar en algún, digamos, ensalada que les coloquen, algo de eso tiene que ir. Pero, ojo, puedes sacarlo por aparte, unas fruticas, para que coma a los invitados. Y sabes que también en China utilizan dulces para, como regalarle a los invitados, siempre les regala nueve dulces a cada invitado. ¿Nueve dulces para cada invitado? Claro, para endulzar tu matrimonio y endulzar el matrimonio de los demás o la vida familiar de cada uno. Bueno, esto está importante porque normalmente los buffets no nos ofrecen este tipo de acompañamientos o de pasabocas, pero ya sabemos que son importantes para todo este tema del éxito de un matrimonio. Cuando hablamos también de toda la parte de decoración, personalmente siempre he planeado mi boda con el tema del blanco y el rojo, o sea, los dos tonos, en el vestido, en la decoración, me parece fundamental. Pero entonces, le recordamos a los televidentes que el rojo, véase mucho o no se vea tanto, es importantísimo tenerlo, digamos, en la parte de decoración de los manteles. Se pueden usar mantel blanco con algunas carpeticas rojas, ¿no? Sí, claro, es símbolo de protección y símbolo de prosperidad, siempre. Digamos, quieren decorar faroles, hay gente que les gusta como la lámpara, la lámpara china tiene su significado y ojalá deja una, por lo menos una o una pareja de lámparas en la entrada y la recepción, es muy importante porque es para guiarlos a su camino del matrimonio, a su camino de la energía, de la armonía, de la pareja. De la prosperidad, claro que sí. Bueno, ya para finalizar, Ana, cuéntanos, Angie, cuéntanos cuál es el ritual, qué no puede faltar, un consejito fundamental para todas nuestras televidentes y televidentes que están pendientes de tenerte en cuenta en el momento de realizar y planear el día de su boda. Bueno, para tu cabecera en la cama el día de tu boda consigues una bolsita roja y pones nueve granos diferentes, puede ser maní, puede ser, pero que no sea ni lenteja ni garbanzo, cualquiera de los granos, cebada, arroz, maní, maíz, frijol, en todos los aspectos, pero menos lenteja ni garbanzo porque la lenteja lentitud y garbanzo son, y para nuestro día de matrimonio no necesitamos eso, sino necesitamos todos los granos prósperos y lo dejamos detrás de la cabecera de la cama, esa permanece todo el tiempo de nuestras vidas, pues hasta que se dañe, porque pues hay veces que los gorgojos se lo comen, pero la mayoría no. Pero es bastante perecedero, sí, claro que sí. Angie, mil gracias por tu compañía, por toda esta información, yo sé que ustedes en casa estuvieron muy atentos tomando nota para el momento en que se vayan a casar, o si casualmente alguien estaba preparando su boda, pues ya sabe los detalles que le quedan pendientes. Nuestras redes sociales están apareciendo en pantalla, somos en Facebook Tendencias y Belleza, les recuerdo nuestro correo electrónico tendenciasybelleza.com, en Twitter arroba programa TIB, entonces en Instagram Tendencias y Belleza. Gracias por su sintonía, yo me despido, chao, chao. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.